Quiero olvidarte, para mí es imposible, porque eterno recuerdo, todo siempre de mí. Tu caricia será el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejado de ti. ¡Puedo, Tomás! ¡Cántela Santa Marta, Tomás! ¡Sancho! ¡Upa! ¡Vamos! Aunque quiera olvidarte, para ti es imposible, porque eternos recuerdo, tendrás siempre de mí. Tu sonrisa será el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejado de ti. ¡Puedo, Tomás! 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 ¡Puedo, Tomás!